Faltan besos, sobran los excesos, ni perro tras el hueso, ni una rata por el queso Ya viví la vida como si fuera un suicida, no solo un bala perdida, es que por poco no regreso Pon la base que yo solo me confieso, hagas lo que hagas van a darle a la sin hueso Vine sin café pero no veas como me expreso, si alguna vez me estreso es que no quiero verte preso Un orgullo lo he vivido en el proceso, ver como un hermano ahora genera sus ingresos Pierden la esperanza, yo declino la balanza por exceso de confianza, se quedaron sin progreso Me llama Tóxico por decirla te quiero, por ser un caballero no parezco un rapero Vengo al estudio sin tener mi gacho entero, viviéndolo más rápido por si algún día me muero ¿Por quiénes pueden poner la mano en el fuego? Si no quieren levantar, que me se ve el suelo Yo solo vine a jugar, pero ya no quiero Porque mi felicidad se la llevo al cielo ¿Por quiénes pueden poner la mano en el fuego? Si no quieren levantar, que me se ve el suelo Yo solo vine a jugar, pero ya no quiero Porque mi felicidad se la llevo al cielo Royal Series, un Opel preparado, se enfoya un Mercedes de serie Cada día de mi vida es un capítulo en la serie, que no te roce el aire Si tengo un objetivo, primo, no conozco a nadie Los positivos, ra, no se equivocaba Para sacar el pecho hay que curtirse la espalda, luz empalmada Es quien está, no quien está, vale, es como la tostada Hasta atrás, fumo, jas, me río en su cara Repartiendo cartas de una baraja negra Yo sé que de todo lo bueno mío no se alegran Estar en la mierda o aprender a hacerse perla Rubio 10 con clase, llámame David Beckham Porque un angelito como tú también peca Puta del infierno siempre te abre en la puerta La imaginación a día de hoy no es la merman La estrella de mi barrio es como Kerman Somos TNT luciendo las TNT, seis zorras Sabemos de palacios y mazmorras Sabemos de princesas y de guarras De porras y de guardias De estudio por la zona que padecen farmacias Milagracias, el diablo de Prada El dinero, la conciencia, tu cual de los dos lavas Quieren a mi ESPA ver que sabe mi baba 28, 2, 90, no quedan entradas ¿Por quién se puede poner la mano en el fuego? Si no quiere levantar ¿Quién es en el suelo? Yo solo vine a jugar Pero ya no quiero Porque mi felicidad Se la llevo al cielo ¿Por quién se puede poner la mano en el fuego? Si no quiere levantar ¿Quién es en el suelo? Yo solo vine a jugar Pero ya no quiero Porque mi felicidad Se la llevo al cielo Yo solo vine a jugar Yo solo vine a jugar